Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste Has de saber que de un caño muerto no existe el rencor Y si pretendes remover las vidas que tú misma hiciste Con las erizas hallarás de todo lo que fue mi amor Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste Has de saber que de un caño muerto no existe el rencor Y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor